¡Bacílalo Rumbero! Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, ya te canto ahora Con gratitud y amor, te canto ahora el pueblo que adora Mis compadres, rompaban, llamarito gaza Caracales de colores en el mar andan nadando Caracales de colores en el mar andan nadando Las que arruman por montón por las olas que van pasando Las que arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Caracales de colores en el mar andan nadando